Haga la votación en el ministerio en contra de la propuesta del regidor Número Muñoz para retirar el orden del día de hoy. Como ministro ya es, señor presidente, tomo votación nominal como usted me lo manda. El regidor, el ayuntamiento es Javier. La propuesta fue, quien esté en contra de la propuesta del regidor Número Muñoz. ¿Me déjame un momento, presidente? ¿Me permite? Estoy en el proceso de votación. ¿Le puedo pedirle a la palabra? Normalmente se pide quienes estén a favor, se votan. Y quienes estén en contra, normalmente eso sucede. Si quiere decirles que voten en contra, bueno, ya lo saben ellos. Nomás tienen gente primero que se den a favor de la iniciativa o de la propuesta, lo que se den contra y lo que estén en la asociación. Por supuesto, es la facultad de servicio. Entonces, en el sentido para que nos regaló. Gracias. A ver, vamos a hacer también. Quiero sentar en acta. Esa es la tercera ocasión que va a someter a votación en el mismo acto. ¿No es un ejemplo de precedente? Pues porque ya se votó. Pero adelante. Si quieres ganar adelante con ese vicio, esa ilegalidad, ese acto no violatorio. Es un votón. Sí. Claro. El doctor, no está en juego, va a quedar la sentada carta, como también la recomendación, por la cual se va a hacer en la orden. Entonces, ¿cuál tiene la función? El presidente Guerrero Martínez, ¿lo no te enejo? Por favor. Por eso, quien esté en contra de la propuesta, es quien esté en contra de la propuesta. De origen, el asunto que estamos votando es la propuesta del servidor Humberto Muñoz Vargas de la seguridad del asunto. Entonces, basándonos en el último tema, para no contravenir, porque ya hay una tercera propuesta, que es la que está en contra de la propuesta de Humberto. Entonces, más bien, vamos ajustando a votar la propuesta de Humberto. Los que estemos a favor, que retirar el punto, que finalmente es el asunto que se ha estado discutiendo desde que iniciamos este proceso. Ya no, yo vine al presidente, hago un favor, no se retire. Hago un favor, presidente. A ver, hago un favor. Entonces, en ese sentido, solicito al secretario general en el proceso comitario de votación. En ese sentido, el planteamiento en el grado, el planteamiento que parte del rector es la propuesta del rector Humberto Muñoz que es el sentido de su voto quien esté a favor, le pido de forma nominal que el secretario general pase el proceso de votación. El elegidor Muñoz da el resumiento. Es la cuarta ocasión que estamos sometiendo a votación este no. Yo voto a favor de que se retire la propuesta del orden del día de esta sesión. Mismo votación que ya del presidente, pues para en el mismo sentido. Gracias. ¿Presidente Guerrero Martínez Ramón de Meteo? Contra. ¿Regidor Pelayo Méndez Javier? Contra. ¿Regidora Toris Ponce? Contra. ¿Regidor Oscar Ávalos? Contra. ¿Regidor Gómez Arevalo Humberto? Contra. ¿Regidor Aguera Yelena Jésica Yaira? Por favor. ¿Regidor Anaya Vizcaín Ojo Tajesús? Por favor. ¿Regidor Baracán Espinoza Otoniel? Por favor. Por favor. ¿Regidor Anaya Hernández María Guadalupe? regidor Irena Ruiz Miguel Ángel a favor y que se lleve la base al trabajo mañana mismo sí, y por lo que vamos a entrar a la mesa síndico Asensio Castillo Roberto si querés en contra pero con la finalidad el gobierno nos da información regidor como ya lo expresé el sentido de mi voz necesitamos de información estoy en contra de que se salga el punto nada más que nos den la información en contra muchas por urvencia en este asunto con la ciudad de México Gracias. 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 ¿Es un documento voy a levantar a mano para el presidente? No puede ser, es una vergüenza lo que todo está pasando aquí Coryair. Gracias. Con el uso de la OS para el為o señor. Insisto, Riquirio, en este momento estamos por los recursos, si no votamos ahorita tienen que ser hasta dentro de seis meses que se vuelvan a votar este asunto. Y si no, se vamos a pedir al cíntico que nos informe y al propio presidente sobre estos recursos, que si el día de mañana no entran, nos tenemos que esperar seis meses. No es cierto, Zapata. Si hubiera gustado la votación, yo ya... Bueno, nada más permíteme, presidente, le doy la palabra antes de que diera la votación, que usted ha conservado por horas. Además, solamente precisaron la regidora, que es parte de la información incorrecta que le están dando. Si un asunto es votado en contra, puede ser vuelto a plantear solamente seis meses después. Si es retirado, puede ser planteado la siguiente sesión de ayuntamiento. Y no es cierto, y no es cierto que los recursos se pierden. Que no nos engañen, por favor. Lo he dicho varias veces, sin embargo parece que hay miedo, que hay obediencia ciega cuando las cosas están haciendo de manera irregular. Gracias. Con licita al secretario general que ha resultado de la votación. Un estudio, señor presidente. El resultado de la votación es diez votos a favor, seis votos en contra, una abstención. Aprobado. Gracias. 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 Gracias.